Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Ringwall Multijugador con Ulises. Hola, Ulises. Hola, buenas. Y bueno, hoy toca hacer algo parecido a una killbox, ¿vale? Estábamos antes discutiendo, antes de empezar, como hacemos siempre, hacemos el briefing, ahí, en el libro de ruta. Y estábamos discutiendo a ver si hacer una killbox al antiguo Sansa, con sus recovecos ahí, con una entradita. Y veis, aquí Ulises me ha dejado una entradita, pero no lo tenemos claro. Y lo que sí que vamos a poner es en browsers, vamos a poner algunas torretas por aquí. Aquí vamos a poner cuatro, aquí vamos a poner otra, aquí ponemos otra, por ejemplo. Por esta parte pondremos otra para cubrir un poco todo. Y que nos dé tiempo, en caso de que pase lo que pasó la otra vez, que nos rompen una pared, pues que las torretas nos protejan un poquito mientras nos vamos metiendo más hacia adentro a cubrirnos. Y hasta ahí hemos llegado, ¿vale? Con que ahora ya, calma psíquica, eso siempre es bueno. Venga, tenemos aquí gente que está desmayada, ¿eh? Vamos a poner un momento la pausa, porque Maban está desmayado en el suelo. Están en inanición. Miradlo, no comen, porque teníamos puesto en las restricciones que durmieran siempre. Porque fue cuando cogieron no sé qué enfermedad. Y les pusimos que durmieran siempre para que descansaran. Y se habían quedado en la cama durmiendo y se iban a morir los tíos tranquilamente. Con que tenemos que mandar a Siro, por ejemplo. Lo voy a matar a Mie, lo voy a matar a Mie. No, pero solamente capturar. Vale, sí, que lo capture. Sí, sí, capturar. Vale, pues captura con Mie. Y a Nuba no sé si le podrán dar comida. Nuba... Y me va a estar alimentando. Está bastante jodida, ¿eh? Está inconsciente. Y luego alimentas a Bernard y luego a Maban. ¿Te deja alimentar? Sí, sí. Vale, vale. Pues Kelly la hemos puesto directamente a Minar. Mirad aquí el trabajo. Hemos puesto a Kelly y a Siro. Porque había alguien más que se encargaba de... Vale, sí, era Mie. Vale, Siro le estaba echando una mano. Vale, se encargaba de los presos. Y vamos a poner a los dos a Minar ahí como locos. Mirad, Kelly ya se ha puesto. Eso siempre mola. Vamos a poner una lucecita por aquí. Que solo gasta un poquito de... De acero. Y tenemos que minar componentes. Vamos a dejar que hagan primero esta habitación para liberar una cama y tenerla como... Médica. Todo esto que os digo lo he estado hablando antes con Ulises. Lo que pasa que ahora... Bueno, es eso. Os lo digo yo. Que tengo más palique. ¿Vale? Que no me he caído ni bajo el agua. Pues eso. Cabrón, ¿cómo se ríe? Pues... Van a minar esto. Y luego lo vamos a mandar a minar aquí algo de componentes. Hay varios... Focos por ahí de componentes. O reservas. Como queréis decirle. Reservas, mejor. Pues tenemos aquí más. Tenemos aquí más. Por la otra parte. Por el sureste. También hemos dicho que había por aquí. En el este también había. O en el noreste. O en el noroeste. Aquí hay más. Vale. Tenemos unos cuantos... Trocitos de componentes. A ver si hay alguna nave. Y nada. Vamos a empezar a hacer torretas. Es lo que toca. ¿Investigando qué estábamos investigando? El Mendina. Sí. Vale. Vale. Tenemos que hacer una cosa muy importante. Producción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mecanizada. Mesa mecanizada. Vale. Mesa de mecanizado. Con esto vamos a empezar a hacer armas. A desmontar el cabroncete ese que tenemos por ahí. ¿Y dónde vamos a poner la mesa? Que le llegue. Ok. Sí. Pero ahí queríamos poner el billar, ¿no? La mesa de ajedrez. Si la pudiéramos quitar de ahí. No estaría mal. Sería el hueco, ¿sabes? La mesa de ajedrez meterla más a la izquierda, por ejemplo. O en un sitio que no... Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Por un momento aquí a... Sí, la mesa de ajedrez ponerla... Mira, por aquí. Donde... Por aquí abajo. Más para abajo para que quede el hueco aquí. No sé, ahí tiene que ir una... Tiene que ir un ajedrez. O sea, una ajedrez. Una mesa de billar. Aquí en medio. Yo creo que cabe, ¿no? Si la ponemos ya y vamos haciendo el rollo. Pero la mesa mecanizada hay que hacerla... Pues rápidamente. Vale. Chupchi no sé qué está haciendo. Está cogiendo... ¿Qué va a hacer? Eh... No sé ir a poner el... A ver... Chupchi. Chupchi. Te vamos a poner un 4 de construcción. Está cogiendo componentes. Sí, pero no quiero que haga... O sea, no quiero que haga las carpetas. No, a lo mejor solo lo lleva. No tendrá nivel, ¿no? No tiene nivel para hacerlas. O sea, solo lleva los componentes a lo mejor. Porque esto pide... A ver, ¿dónde estaba? Trabajo, construcción, desinstalar... A ver, no lo encuentro ahora. ¿Te buscas? Estoy buscando el nivel que le hace falta para hacer las torretas. Que eso estaba en la descripción de las torretas. Formación, habilidad de construcción, requerida 5. Ah, vale, joder, ahora. Vale, no lo encontraba, tío. Vale, Chuchi no tiene esa habilidad. A ver, Chuchi. No, porque solo lleva los materiales. No, pero no lo construye. Vale, era construcción 1, vale, sí. Perfecto. Pues eso es lo que tiene que hacer. Perfecto, tío, que lo vaya haciendo. Eso es lo que toca. Pero debería estar... Vale, Chuchi no debería estar minando. Minando está en Shiro. Shiro, ¿dónde está, tío? ¿Por qué está llevando...? Ah, vale, porque tiene... No, pero debería estar minando. Eso lo tienen 2, tío. Lo que está haciendo ahora mismo... ¿Qué es darle de comer a los presos? Está en 2. Debería estar Mie haciendo eso. Y mire dónde está. Kelly se le está yendo la olla... Uf, a pasos agigantados. Vale, Mie, ¿dónde estás? Mie está hablando en este. Shiro está llevando cosas ahí. ¿Por qué? Le he mandado yo. Ah, vale. Mira, ya han terminado de hacer la zona esta. Ya te podemos poner aquí una cama. Vamos a poner una cama ahí. Al revés. Ahí, vale. Ponemos cama. Ponemos una mesita. Pongo taburete. Pongo esto. Y pongo esto. Y se queda hecho. Vale, la habitación esa ya está. Ahora es cuando tengo que poner... Bueno, tenemos que poner arriba a minar. A sacar componentes. Para que sigan poniéndola el tema de las torretas. Son veintitantos componentes para todas las torretas que hemos planteado. Y no tenemos bastante. Ya lo estáis viendo. Ni de coña. Y si se nos rompe luego una nevera, por ejemplo. Un aire acondicionado de estos. Pues no vamos a poder repararlo. Entonces tenemos que sacar componentes. Pero urgentemente. Kelly va a ir ahora. No ponemos nada más de minería. Solamente el tema de componentes. Y así nos aseguramos de que ella va. El transporte lo tiene también en uno. A ver, Kelly... Sí, transporte en uno. Va a minar y luego va a traer eso. ¿Qué más tenía ella? Minería y tala. Tala la voy a subir a dos. Interesa que mine y transporte los componentes. Vale. Bien, venga. Más o menos. Vale. Sasuki era la que construía, ¿no? Sí. Sasuki es la constructora. Está comiendo ahora. Relajándose. Bien. Vale, al final vamos a hacer la entrada esta aquí. La ponemos. Entrada. Hacemos este trocito. Que Sasuki haga este trocito. Le ponemos ahí una puerta. Aunque sea de madera. Quitamos este almacén de madera de aquí. Lo ponemos, yo que sé, por aquí mismo. Sí, ¿no? Y agrandamos para hacer el tema del billar y no tenerlo todo ahí tan eso. Tan comprimido. Sí, vale. Gripe moderada. ¿Quién tiene gripe? ¿Y qué hace Chuchi ahí? Ah, cagando. Vale, gripe moderada. ¿Quién tiene gripe moderada, tío? ¿Dónde has visto? No sé, ha salido ahí. Gripe. Es el perro. Vale, el perro. Inmunidad 92 y la gripe 78. Vale, la pasa. El perro. Me creía que era Gonzalo. ¿Quién? El perro. ¿También? De la gripe. Hostia, ¿y no le están dando comida? Siro, ¿puedes ir en un momento? No se puede alimentar más sin comida. Hostia, que no queda carne, tío. Por eso no le están alimentando. Pero los perros no comían... Ah, no, el huargo creo que no come... Sí, pero es que si están sueltos, comen por ahí, cazan bichos y se los comen. Hostias, vale, vale. Pero este, como está en cama... Pues, ¿quién es nuestro cazador? Caza Sasuki. Sasuki, hay que mandarla a cazar... El perro es ese, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Este de aquí? ¿De abajo? ¿Hay alguno más cerca, no? Ese o el de la derecha. Vale, pues este, cazar. Sasuki, vente para acá. Líate a cazarlo, va. Ah, mira, y está aquí abajo también. Pues de maravilla. Que vaya en un momento, le pegue cuatro tiros porque se nos va a morir el huargo, tío. No joda. Pues eso. Salud. Bueno, no está muy mal ahora mismo. Esto está con toda vida, pero... Vale, nada. Se lo carga en un momento. Y luego, mira, ya puestos, que se vaya a cazar el pavo ese. Vamos a coger una poquita comida para los animales. A ver si hay algún animal muerto. Mira, arriba aquí hay un trozo de nave, tío. Componente gratis. Vale, a Kelly se le va a ir la olla. Vale, y aquí hay múfalos también, tío. A cazar. Lo marco todo a cazar. O sea, que Kelly tiene adicción a la hierba de fumar. Sí. ¿Y eso? Vino así, de serie. ¿Ah, venía así? Sí, sí. Vale, no. La que tenía adicción no era Nuba, solo. No, Nuba era de... De alcohol, ¿no? Alcohol. Y creo que había... Chuchi creo que era de ambrosía, pero se le pasó. Estoy poniendo a todos los bichos a cazar, ¿eh? Eh, mira, más trozos de nave. Eh, he visto un trozo de nave por aquí. Yo creo que algún Raid nos ha dejado vídeos de fumar y estos se los han fumado y... No, no, vino así, vino así. Los vendimos. ¿No te acuerdas que los vendimos? Teníamos... Claro, por eso. Y luego los vendimos. Pero antes de venderlos, a lo mejor se... No, no, los llevaba ella, los llevaba ella, los que... Es que, a ver, ella venía del Raid. Y trajo los... Chuchi, ah, no, que es que. Vale, he puesto un montón de bichos por ahí a cazar, ¿eh? O sea, a Sasuki casi le voy a dar prioridad. Bueno, tiene prioridad en caza. O sea, lo primero que va a hacer es ir a cazar. Por lo tanto, que se entretenga. Ok, vale. Estos componentes se han conseguido ya. Casi la construcción la voy a subir al 2. Para que vaya a cazar. Y luego nos transporte. No sé si ponerlo al 1. Que los traiga. ¿En Sasuki? No, no, que vayan los perros. Vale, sí. Vale, sí, lo dejamos así, 1-1 y ya está. Va a ir a cazar primero. Venga, pues yo creo que más o menos lo tenemos un poco organizado dentro de nuestras cabezas. Otra cosa es que luego funcione en el juego. He puesto un montón de bichos a cazar, ¿eh? O sea, todos los megaberezosos que veas por el mapa están para cazar. Mira, aquí hay... Ah, guay, tío. Se han muerto un montón de animales. Así no construyen ni la habitación ni nada. Bueno, pero hace falta comida, tío. Mira, hay dos retras. Escucha, aquí hay un montón de animales muertos. ¿Habrán muerto por... Con un megaberezosos sobra. ¿Dónde? Es que no sale en el registro porque se han muerto. Golpe de gacela, mordedura... Pata, pezuña... Mordedura del zorro. Están descompuestos a saber. Sí, sí, no, pero estoy mirando a ver por qué. En puma. ¿Y dónde está el puma y el zorro que los han matado y esas cosas? ¿Se han pirado? Están muertos ya. Está en esqueleto, esto puede ser desde el principio. Sí, pero esto es una gacela, esto es un pavo... Sí, a ver, estoy mirando por qué están muertos todos ahí en el mismo sitio. Uno por un puma y otros dos por zorro. Sí, el zorro está aquí. El zorro está muerto aquí. El puma es lo que no veo. No sé dónde estará. Vamos a ir. Bueno, nada, da igual. Tampoco pasa nada. Aquí hay una gacela. Eh, aquí sigue estando... Por un nuevo. Tenemos aquí el acero este, tío. Lo dijimos hace ya como 7-8 capítulos. Y aún sigue ahí, pero ahí va a estar. ¿Por qué no nos hace falta? Tenemos un hueco ahí donde se guarda el acero. Sí, pero... ¿Para qué queremos...? Tenemos más aquí bloqueado. O sea, tenemos en la zona prisionera bloqueado. Vale, el animal, tío, la va palma al final. Ah, no, ha comido ya. Vale, guay. Eso es porque está a punto de librarse ya de la gripe. Sí, 97, vale. Bueno, pues ya ha comido. Por lo menos tenemos algo de carne. Espérate que voy a bloquear en la mesa. Eh, voy a bloquear que no haga comida con carne. Que no use la carne para... Para cocinar. Porque si no, la va a volver a gastar. Y no vamos a tener para los animales. En caso de que haya una emergencia. Y como tenemos un montón de... De vallas. Que tampoco es tanto un montón. Pero vamos a recoger las cosechas en breve. Está a 97 ya de crecimiento, tío. Las maíz. Uf. Y las patatas al 80. La tela en 95. Y el arroz aún le falta. Pero bueno, vamos a coger una de arroz aquí abajo. Flipante. Raíz sanadora aún le falta. Quería decir que he dicho arroz. Vale. Pues con la de maíz vamos a tener un buen almacenamiento ahí. He puesto el respiradero en la habitación nueva. Vale. Ah, es verdad. Se me ha olvidado. Bueno, ya eran algo ahí. Supongo que... Eh, han metido los materiales. ¿El qué? Que han metido los materiales. Vale, vamos a mover eso. Sí, han puesto los materiales. Falta que Sasuki se ponga. Pero Sasuki está liada ahora... Cogiendo cosillas. A ver, ¿carne cuánto ha cogido? Cazando. Si ha cogido bastante... No podría tanto. O sea, no le voy a cancelar la caza. Simplemente se la voy a subir al 2. O al 3. Como ahora tenemos ahí bastante. Lo subimos al 3 y que se ponga a construir otra vez. En vez de cancelar todos los bichos que he puesto a cazar. ¿Me pala en 2? No, bueno, da igual. Al 2 o al 3. El caso es que sea superior a lo que estaba haciendo, ¿sabes? Este bicho está muerto, tío. Es medio aprecioso. Sí, le estaba traiendo Sasuki. Cuando le has cambiado al 2, lo ha dejado. Ah, vale, lo ha dejado. Vale, pues no. Que lo meta en la nevera. Que vaya, vaya. Y ya vendrá un perro a cogerlo. Si bien el perro se lo come. Que se lo lleve a Sasuki y lo guarde. Eh, tenemos ya aquí... Fue el químico, tío. Tenemos ya ahí un poquito. Tenemos 12. Eso mola. Ah, de los Bumaloofs. Eh, ya tenemos los dos Bumaloofs. Espérate, que no lo hemos puesto este en pastos. Ahí, ahora. Vale. Pues ya tenemos los dos. Ya está el tema de Doma. Ya lo tenemos resulto también. Tenemos un montón de animales. Nos dijeron en comentarios, hace un par de vídeos, que tuviéramos cuidado con tener muchos animales. Pero es que eso no se puede controlar mucho. Sobre todo en invierno, porque les hace falta más comida. Pero faltan solo tres días para entrar ya en... No, estamos en primavera ya, tío. Estamos en primavera. Sí. Vale. Y en invierno, volcánico. Estamos a punto de entrar en verano. Lo mismo deberíamos empezar a hacer... El tema de... Los sombreros. De las chaquetas. No, no. Los sombreros no. Las chaquetas tampoco. Las gabardinas. Las gabardinas, tío. Porque mira, Chuchi ya nos ha puesto gorro, pero creo que es porque no hay. Kelly tampoco. Deberíamos hacer aquí las restricciones. Pero bueno. Hacemos las gabardinas y si tienen calor ellos solo se las van a quitar. Sí, se lo ponen cada uno. Tampoco son tan tontos. O sí. Son capaces de asfixiarse, ¿sabes? Tenemos que dejar gorros y gabardinas. Oye, que no ha vomitado ahí, tío. El perro. Sí, vómito de mal. Hay alguien limpiando. Hay alguien en limpieza que es Kelly. Kelly está en minería, claro. No va a ir a limpiar en la vida. Bueno, sí, cuando acabe. Cuando acabe se ya le pasarán. Los componentes ya están... Ah, no, se ha faltado. Sí, le voy a poner más. O sea, vamos a poner... Mira, estos de aquí, por ejemplo. Todos estos de aquí. Vamos a ponerlos. Que hay cuatro bloques más de componentes. Y aquí hay más. Y seguramente salgan más por ahí. De momento con eso, ¿cuántos tenemos? Trece. Solo tenemos trece. Tenemos alguna torreta. Sí, pero ya han puesto componentes varias torretas. Exacto. ¿En todas? Menos en una. Sí, falta esta. Esta no está puesta y esta no tiene componentes todavía. Vale, vale. Bueno, ya no quedan muchos. O sea, serían dos, serían seis. Vale, estos están puestos. Estos también. Vale, guay. O sea, nos sobran siete. Sí, pero que recoja también aquellos de allá abajo. Y así nos aseguramos de que nos sobran unos cuantos. Yo las baterías estas cambiaría un par de baterías ahí arriba. Porque aquí tantas juntas y se rompe el cable. Este por una explosión perdemos todas. O sea, no es que perdamos todas. Es que se rompe el hilo, ¿vale? Se rompe el circuito. Y se nos queda solo con esto. Yo casi movería una de estas aquí arriba. Una aquí. Y la otra también. O sea, no hay problema por moverla. No pierden la carga ni nada. Esto lo podemos cerrar ya con granito. Le podemos hacer aquí una puertecita. Ahí cerrado. Así, por ejemplo. Y esto de aquí lo deberíamos transformar también en granito. O sea, este murito. Para que no salga ardiendo. Vale, ya está puesto. ¿Val da el cablecito? Sí, el cable. Así es. Vale. Vale, guay. Y demasiadas cosas para construir. Bueno, pero Sasuki es una máquina. Vamos a darle velocidad a esto, tío. Estamos quedando aquí durmiendo. Ya, se despierten ya. Que por lo menos haya movimiento. Ahí está. Vale, ya está. Moviéndose todo el mundo. Eh, no. Venga. Ahí, que me he emocionado yo. Vale. O casi sí. Te vamos a dar un poquito. Al dos, sí. Vamos a darle un poquito. Que haya movimiento. A ver si se quitan las cenizas volcánicas. Que tampoco han sido tan malas. No, casi no. No nos hemos enterado yo. O sea, no nos hemos enterado prácticamente. Hubiera sido peor una nube tóxica. Que es lo mismo, pero te jode vivo. Eso sí. Deberíamos hacer hidropónicos, eh. O sea, avisados estamos. Mira, aquí en la zona de aquí abajo. Deberíamos poner ahí, tal vez. Investigar los hidropónicos. Mira, ya van a terminar la investigación esta. Que Sasuki no va a investigar en la vida. Porque está construyendo. Pero está investigando Gonzalo. Vale. Siro, mira. Acaba de terminar ese. Siro, llévatelo, tío. Que no se joda. Por favor. Nubo recluta. ¿Quién? Eh, Mie. What? Ah, no. Nuba. Nuba se ha acabado postulada. Vale, ya tenemos a Nuba. ¿Cuánta? Ah, sí, sí. Lo tenemos aquí. Ya te hecha. Sí. Ah, bien. Medio juego. Desnutrición leve. Sí, lo tenemos ahí. Vale, pues Nuba. Te vamos a quitar la medicina. Y a ver lo que puedes hacer tú por aquí. ¿Cómo está? Vale, todo eso lo estás poniendo tú. Cultivo vamos a quitarlo todo de momento. Y ahora le vamos poniendo. No sabe hacer nada, eh. Es algo especial. O sea, lo podemos poner. Sí, eso te iba a decir. Transporte y limpieza. Limpieza al uno. Y en Tala. Tala también tiene un poquito. Pues mira, Tala, limpieza. Y casi que se vaya a cultivo también. Tiene cinco en cultivo. Puede plantar también. Vale, pues ponle en dos. O tres. Ponemos un dos en cultivo y que priorice la Tala. Aquí tenemos a Lee que está también priorizando Tala. Y debería priorizar primero cultivo y luego Tala. Hasta el revés. Vestilación. ¿Qué querías? ¿Los hidropónicos? Hidropónicos, tío. Porque como nos venga una nube tóxica, nos vamos a acordar de los hidropónicos toda la vida. Pero no se pagues. Podemos morir toda la base. Los hidropónicos es para poder plantar, como tú decías, aquí en medio. Poder plantar dentro de base. A techo cubierto. O sea, lo vamos a investigar. Es que eso es una chorrada, porque nunca lo investigas así al principio. La hidroponía. Exacto. Pero si te viene una nube tóxica, te acuerdas de que no tienes hidropónicos, ¿sabes? De que no tienes cultivo interior. No cuesta nada. Y además, aquí siempre tenemos a los presos estos. ¿Por qué nube va esto? Reuniendo carne de mega perezosos para llevar en el inventario. ¿Qué hace ahí la carne, tío? Pues la llevaría alguien. 15 de carne de mega perezosos. Pero para llevar en el inventario. ¿Por qué lo va a llevar en el inventario? Le va a llevar comida sencilla, ¿no? Exactamente. Es que, a ver, no lo hemos puesto. Espera, un momento. No están en las asignaciones. Aquí, nube. Eso lo vas a dejar ahora mismo. Vas a venirte aquí. Te voy a recutar. Te vas a venir aquí y lo vas a dejar ahí. A ver por qué tienes tú que llevar. ¿Está puesto un domado o algo? No. Comida simple. Tiene lo mismo que todos. Vale, el lead lo voy a poner primero en cultivo. Y después en tala. Vale. Vale, la habitación ya está. Se la doy a Kelly, que siempre está mal. Vale, nube. Tú suelta ahí la carne, que no sé por qué cojones. Lleva una batería encima, nube. ¿Qué? What? Vale, pues ponla, tío. Nube. A ver, si llevas la batería, colócala. Porque la lleva encima, tío. No sé por qué. Ah, no. Está en el inventario. No, ponía que llevaba una encima. Pues sí, llevaba una encima. Lleva una encima. ¿Cómo contabiliza esto? ¿La va a coger ahora de ahí? Ah, sí. No lo entiendo. Yo tampoco. No lo entiendo. No, lleva una encima. O sea, lleva una encima y ha ido a colocar la otra. Sí, sí, sí. Porque aquí nos faltan las dos. Vale. Gonzalo tiene creatividad. Vale, tío. Ya se nos expone. Espérate. Esto hay que arreglarlo. Vale, ya has quitado eso. Joder. Has quitado la mesa y no hemos puesto aquí la mesa mecanizado, tío. Venga, la ponemos ahí. Le ponemos también esto. Es que tenemos que ponernos a hacer cosillas ahí rápidamente. Qué bueno jugar. Queda un poco la zona un poco apretada, pero tampoco pasa nada. Ahí está bien. Sí, pueden pasar tranquilamente por las sillas. No hay problema. Vale, esto deberíamos hacer... ¿Qué más, tío? A ver, mira. La cocina eléctrica. Dijiste algo en el capítulo anterior de la cocina eléctrica. Podríamos hacerla. Quitar esta. O sea... Deconstruirla. Ahora que tenemos comida, tenemos doce. La podemos deconstruir. Sí, vamos a deconstruirla. Que vaya alguien ya. O sea, que vaya... A ver, quién puede ir. Lee que está ahí, mismamente. Pues vale. Ahora, en cuanto acabes... Vas y la quitas. Y hacemos una cocina eléctrica. Nuba, ¿cómo es a todo esto de tiro? Cuatro de tiro. Vale, sí. Nos empiezan a hacer... Ah, mira, aquí hay una pistola. Vale, Nuba. Pues mira. Píllatela. Creo que todos tienen algún arma, ¿no? No, eh... Bueno, Nuba no tiene, pero va a cogerla. Chuchisín. Vale, sí. Están todos armados, tío. Vamos ya... Un ejército. Vale, faltan Maban y Bernard. Pues ya irán... Haciendo marcha. ¿Aquí pusiste el cable al final? Sí, sí. Vale. Nuba. 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 Lleva la batería encima todavía, chaval. Ya es entregar eso. Le obligué y no va. ¿No va? No. Vale, pues que la tire. Suéltala. Nuba. Ahora la ha soltado. Vale. Y ahora quiero que vayas a ponerla. No, no se puede. Reservado para Merlin. ¿What? Porque va a ir el perro. Pues la va a llevar al alma. Ah, vale. La va a llevar ahí ahora. Joder. Vale. Miel está comiendo la cabeza a Bernard. Que está ya en 8,1. Y Maban en 10. Gonzalo tiene inspiración de obras de arte. Esta gente, si le pusiéramos otra lamparita por aquí, a lo mejor hasta curraba más guay, ¿sabes? No, porque hasta ya no llega la luz. Sí, hasta ahí justo llega. Desde el cable de arriba. No, le he puesto copiar. No es trasladar, es copiar. Sí, sí que llega. Por lo menos que tengan un poquito de iluminación. Vale, Sasuki. Está haciendo la torreta esa. Pues mira, en cuanto acabe de hacer esa torreta, te vas a venir a hacer la mesa maquinada. No, 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 no. Que hagan los cables primero, porque están las torretas inactivas. Vale, va. Pues anula prioridad. Termina los cables. Y los termina en un momento. Los de la izquierda, mira. No, va a ir a poner los que ya tienen... Va a ir a poner primero los que ya tienen el... Es lo que tú decías, son unos vagos. Entonces lo que ya tiene puesto, es lo que va a hacer. Eh, frenzy y movimiento de Sasuki, ¿eh? Mira cómo mola. ¿Cómo vale? Vale, Sasuki, vas a terminar esa y luego... Le falta este cable todavía. No, pero ahí ya tiene... Ah, vale. Joder. Pues, Sasuki, ven a hacerlo. No te vayas a cagar ahora. Se iba a cagar. Termina ese cable ya. Que es un pozo, se iba a lavar las manos. Pues que no se lave tanto las manos. Vale, no. Y ahora te vienes a hacer la mesa, por favor. Hazme la mesa ya. Que eso ya tiene electricidad todo. Sí, ya están las torretas funcionando. Faltan las de la izquierda. Vale, pues que vaya a hacer la mesa primero. Y así ya podemos poner ahí a hacer... A hacer alguna cosilla, tío. Ya podemos desmontar el cacharro este. ¿Han traído los componentes de arriba? What? Juerga insultante de Keryl. Se la ha ido a la olla. Se la ha ido a la olla al final. Se ve a venir. A ver si va... Ojalá de fumar. Vale, Siro... Puede que se ponga a comerle la olla. O irá Mei. ¿Dónde está Mei? Mie. Joder. Vale, Mie. Va Mie a intentar calmarlo. Calme Inkerindo. Vale, sí. Va a intentar calmarla. A ver si lo consigue y por lo menos no se cabrean mucho con ella. Vale. Hostia, esto requiere ciclo de componentes. Vale, no pasa nada. Tenemos 18 ahora mismo. He puesto también a desmontar unas... Unos trozos de nave. Ya va a hacerlo. Vale, ¿la ha calmar? Eh... Chuchi también se le va a ir la olla, tío. Pero qué pasa. Está intentando calmarla. Pero Chuchi, ¿por qué? A ver. ¿Por qué? Cada vez podría ir observado por 12. Insultado. Lo ha insultado Kelly. Barracón horrible. Pero si ahora está aquí... Y es barracón de esas. Barracón. ¿Dónde está durmiendo ella? Joder. Ah, vale. Está durmiendo aquí junto con nadie. O sea, en realidad es de ella. No debería poner barracón. Se me ha desinconizado. Sala cuarteles. What? ¿Por qué pone cuarteles? Sala dormitorio. Hostia, si hay más de una cama pone cuarteles. Fíjate, marca la cama. Eh, que se me ha salido. Se me ha desinconizado. Ah, vale. Vale, esto es lo que... Estamos mirando esto. Joder, puta mierda. Otra vez. ¿Otra vez te ha tirado? Cámara cinemática. ¿Esto qué hace? Ambulance en charsel. Attenborough. Froakie. Vale, no le voy a dar por si hace cualquier cosa rara aquí. Vale, ¿entonces te ha vuelto a tirar? Sí. Ahora que te había vuelto a conectar. Eh... Nuba. Le voy a decir que vaya a poner la puta batería, tío. Vale. Ahora sí, parece que va ahora. No sé por qué la llevaba en el inventario y no la ponía, tío. Vale. Oigo a Sasuki por ahí a toda hostia. Bueno, y voy a seguir poniendo aquí cablecitos y eso. Sí. Pongo aquí el cablecito este. A ver, esto debe llegar. Lo que pasa es que hay que reconectarlo. Vale, sí. Perfecto. No hay que poner cables. Vale, funcionando pero la voy a dejar apagada. Bueno, porque la mesa de mecanizado gasta bastante. Bueno, pues nada, chicos. Otra pausita aquí. Y a ver si se ha sincronizado Ulises. Bueno, pues ya se ha vuelto a sincronizar Ulises. Otra vez. Vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como son las 10 de la noche y llevamos ya 30 minutitos grabados. Lo que vamos a hacer es esperarnos a que se vayan a dormir. Vale, aunque no puedas entrar. Y así aprovechamos y reiniciamos el juego. Y a ver si se sincroniza otra vez. Con que le voy a dar un poquito más de vidilla. Sasuki está haciendo ahí la torreta esta. Perfecto, ya está. La mesa mecanizada ya la tenemos. Voy a mirar un momento lo que podemos hacer en la mesa mecanizada. Que podremos hacer algún arma. Dos moncar mecanoides. Howler bot, Gardener bot. Ah, ya podemos hacer los robots. ¡Wow, chaval! Robot de limpieza, robot de carga. ¿Qué pide? No lo sé. Pues 250 de acero y 10 componentes. ¡Hostia, chaval! 10 componentes cada robot. Sí, sí, eso duele. Vale, pero bien, mola. Por lo menos los podremos ver. Ya los podemos hacer. Tenemos de minería también, de crafting, de cultivo. De carga y de limpieza. Y de construcción. ¡Wow, chaval! Y eso que ese mod que pusimos no era el fuerte, ¿eh? Que hay otros que hay bots de ataque y movidas. O sea, no era el mod fuerte. ¡Joder! Sí, sí. Pero son caritos, ¿eh? Y creo que luego van degradándose. O sea que... A ver, es un chollito, pero no tanto. Tiene su ser conveniente. Se van degradando, pero luego les puedes reparar. Con el tiempo se van degradando. Lo que no sé es si se pueden reparar o no. O sea, hasta ahí no llego. No los he hecho nunca. O sea, es la primera vez que uso el mod. Vale, podemos ponerle de momento que desmonten mecanoides siempre. ¿Vale? Eso sí que lo vamos a poner. Y ya está. Pero como está apagado, porque eso gasta bastante electricidad. Ni siquiera me voy a marear. Bueno, chicos. Pues nada. Aprovechamos que Ulises está desincronizado, me parece, todavía. Estoy simulando. Está simulando. Pues no te va a dar tiempo, porque son la una de la mañana. Acaba de entrar. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente ya terminaremos de hacer las torretas, que poquitas nos faltan ya. Y nos pondremos a hacer cositas en la mesa maquinado y a seguir con las investigaciones allá full. Con que darle like si os ha gustado. Espero que sí. Comentad lo que queráis. Ya sabéis, dadnos sugerencias, consejos, truquillos, lo que os dé la gana en general, como siempre. Y suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía. Así YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Con que chicos, Ulises, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.